Me dijiste que te escribiera esta canción para decirle a ella que hora se fue al cielo, que como la extrañas en esta Navidad. Si quieres nos vamos, muy lejos de aquí, me llevo tu foto, pues ya te perdí. No puedo estar en casa, tu ausencia me mata, te veo en todos lados adornando y esperando la Navidad. Si quieres nos vamos, te llevo en mi viaje. ¿Por qué? No puedo olvidarte, porque me pasó. Si quieres nos vamos, a donde tú quieras. Ven y calma esta ira, ¿qué siento yo en mí? Si quieres nos vamos, acompáñame, sí. Me llevo tu foto, tú me hiciste feliz. Si quieres nos vamos, te llevo en mi viaje. Ya no hay equipaje, ya no hay equipaje, pues ya te perdí. Si quieres nos vamos, te llevo en mi viaje. Ya no hay equipaje y tu foto la llevo aquí. Ya no hay equipaje y tu foto la llevo aquí. Ya no hay equipaje y tu foto la llevo aquí. Ya no hay equipaje y tu foto la llevo aquí. Ya no hay equipaje y tu foto la llevo aquí. Ya no hay equipaje y tu foto la llevo aquí. Ya no hay equipaje y tu foto la llevo aquí.